Ahora hay maitez, hay judía gotan, el cari es atea, normal la izango de la hitzeman. Del sin del río, sen que crexan, bop, 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 la bruja, si es enganxa, puxan, contra, curren, y en su falen, del placer de grandes animas, que san, sentí perdudas, crex de un del fombs y izquierda en cel. En el momento, momento ahora, que te coro en cel. En el amor, en el reto, y en el mar y abrazo, en el mar y abrazo, en el mar y abrazo. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Uh-oh, ahora nos veremos en el cariño donde nos dicen, que lo encuentran. Somos el tiempo de escuchar el amor de dentro, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!